¿Y el cincho que andabas? Aquí no. Me queda flor. No, me queda flor. No, una cosa que andaba. Ah, ya le dije como era de la tarde. Un pedazo de pita vamos. Para que lo andes colgado porque se sogan los brazos. Bueno, vamos a ir a empezar. Un montón de cuchillitas. Un palo. Aquí me voy por la calle. ¿Por la calle o ahí? Si. Bueno, mi gente. Bienvenidos. A un nuevo video. Ahora vamos a comenzar a fertilizar. La milpa ya por segunda vez. Esta es la segunda fertilizada. Que la vamos a poner. La milpa ya tiene como un mes. De haberse sembrado. Esta pequeña. Miren esta. Pero esta bien bonita. Esta bien verde. Ya tiene la primera fertilizada. Ya tiene la primera fertilizada. Grabamos un video. De cuando venimos a fertilizarla. Y ahora pues este. Vamos a llevarles. Un segundo. Este. Bueno. Más bien dicho. Vamos a hacer una serie. Porque ya hay. Dos videos. Uno cuando venimos de camino. Otro mientras estábamos ahí. Mezclando. El abono. Y este es el tercero. La vez pasada no vino el huevo. No. Pero ahí si. Te vas a llevar vos el de lori. Este. Este. Por allá empiezan. Voy a llevar yo este de aquí. Así de que bueno. Vamos a comenzar. En el nombre de Dios. Que la abonadita le caiga bien. A la milpita. Hoy es viernes. Arriba de los tíos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No importa. No importa. Como ya le van a bajar los bueyes. De todos modos. El abono va a quedar este. Aterrado. Aterrado. Ajá. Solo echárselo cabal en el tronquito. Como les decía. Hoy es último día ya de junio. Hoy es 30. Mañana viene don Julio. Ya es cerca de tu cumpleaños. Ya es cerca de tu cumpleaños. Ah. En julio lo cumplí pa. Sí. Que fecha. El 8 de julio. El 8 de julio. Ajá. Bueno. El colocho los cumple. El 27. De julio. Vos vas a cumplir. 12. 12 va a cumplir. Hoy dice que el 8 de julio. No estoy muy seguro. Porque dice. Bueno. No sé. Si está seguro que son del 8 de julio. Ah va. Vamos a poner el Weebus del 8 de julio. Va a cumplir 12. 12. Y el colocho. Es del. 27 de julio. Va a cumplir. 15. Ya están viejos estos hipotes. Jeje. Bueno. Vamos a. A continuar con. Con. Con el trabajo. Vamos a poner una pausa. Y nos vemos en un momento. Se puede poner un lado. Se puede utilizar a lazo. Se puede. Se puede. Por ejemplo. Se puede usar el? Es mejor. Sí. No, no, no. que andarlo colgando mucho cansa el brazo el mero huevo el mero pibui pibui te dice don kalimba ya todavía te dice pibui cuando te habla como te dice walter es que en la casa por ejemplo tu mamá Lorena te dice walter muñequito mi osito de peluche quien más te dice walter la tati te dice negro quiero ver bueno en fin en la casa a este niño le dicen el negro walter mi osito de peluche me dicen pito quien te dice pito Miguelito te dice pito en la pulson están si en la bicicleta que vean la chucha quien te dice pito mamilita ah tu mamilita mi mamá pito te dice ah ok ya no te dicen mandadito peluza a veces te dicen mandadito bueno pero aquí en el canal es conocido como el huevo el mero huevo fíjense que estos surquitos son cortos porque así surgió el señor de los bueyes hizo cuchillo de los bueyes como el terreno no es no es del todo parejito hay partes en las que tiene diferencia de de niveles entonces el señor de los bueyes tira el surco según el el nivel del terreno por eso es que de repente vamos a encontrar surquitos para un lado surquitos para el otro pero los gelotes van al directo para pescar pero si y jugoso y aquí vos surqueaste Pedro? si ah ok hubiera surqueado otro capaz un un solo rayón hubiera puesto hay una peluza dicen que así surquearon ah no si pero es que ahí creo que el contracto lo hicieron ahi están las huellas de los cascos no comió si porque una vaca me debe llegar a la milpa no importa si la van arreando ella siempre va si no 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 la vaca es aquí la vaca deja dos deja dos en cada cada cincuenta centímenes si 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 una vaca hubiera comido hay un elefante hay un elefante ya no te vamos a subir jajaja te vas a subir el teléfono ya no es muy dondito ya caí mal como que viva fijate mira el elefante era dice que va a caer no mete para acá bueno ya terminamos el primer surqueado que va para allá vamos a empezar uno que va para acá ya pero ya nos acabó la mona hay bastantes espinas casi allá allá igual al otro lado estaba un palo de espinas se dijo Pedro que vio hay que mocharlo porque los bueyes cuando se senten las espinas relinchan y y patean en las matitas de maíz entonces se vio si se el 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 Mira que el día no sobró como una roba. Mira que el día no sobró como una roba. El bichito ya estaba hasta órdenes de allá. Bueno ya comenzó a hacer sol. Ya va a calentar. Yo no traje camisa manga larga. Pues me voy a quemar los brazos. Aquí en esta parte del mundo. Los soles pegan bien fuerte. Los calores son bárbaros. El Salvador es un país súper caliente. Son pocas las partes que tiene fría. Como por ejemplo allá en el Pital, Chalatenango. Huayúa. Y toda esa zona de la Ruta de las Flores. Pasando por Ataco, Apaneca. Esos lugares si son bien frescos. No es que sean helados. Sino que son frescos. Pero en sí la mayoría de lugares donde es todo lo contrario. Bien caliente. Por ejemplo. La zona oriental. San Miguel. La Unión. Incluso son sonate. Quizás por ser lugares costeros. Son bien calientes. Pero sí El Salvador tiende a ser un poco caliente. Casi que en todo el territorio. Entonces los soles aquí son fuertes. Y el calor es bárbaro. Y uno trabajando en el campo y sin camisa manga larga. Bueno. ¿Ya venís? Vaya. Pues me paso para el otro. Ya viene el huigo. Entonces le voy a dejar su surco. Me paso por el siguiente. Bueno. Este nosotros. Comenzamos antes. Que el señor de los bueyes. Porque. El abono tiene que quedar. Aterrado. Esa era la idea. De comenzar antes que el señor de los bueyes. Para que el abono quede aterrado. Y eso pues le ayuda. Más a las matas de. De maíz. Así que nada mi gente. Vamos a ir dejando. Vamos a ir dejando hasta aquí este video. Por favor apóyanos con un like. Coméntanos. Que te parece este trabajo. Suscríbete. Si no te has suscrito. Gente que duda. Damos las frases claves porfa. Nos vemos en el siguiente video. Va pues. Nos vemos en el siguiente video. Salud. 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 Gracias.